Música Ini video di luas perawatan Secara Di muda dan karya anda Berwarna 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 Bagi ini kita share Yang masih bisa Masih berusaha Jadi saya waktu itu Menurut administrati Tiba-tiba ayam Turun melatarakan sholat Saya temani Tampinya Ini terakhir saya Menemani ayam Gracias. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ayer ayam lejo a la casa Udara, dallas con la mvre empresas 5 de julio Para haber llegado a la... ... ... ... No puede de audiencia. No puede de audiencia. No puede de audiencia. Es que se fue. Dicen que hay. Dicen que hay. Quien es esa. Que es eso. Ayer de afluz que. Ayer de afluz que alimenta del hoguón. Dicen que el hoguón. Gracias por ver el video